Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida Y la construcen con los trabajos Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, dobles y cenas limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve? Gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida Y la construcen con los trabajos Arden la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Aplausos